Buenas noches, reveriendo señor Puro Parco, don Bartolomé, reveriendo señor Puro Parco de Huesa, don José Antonio, señor Jainé, señor Alcalde, don Manuel Vallejo y representante de la Corporación Municipal, representante y hermano de los grupos también Viales, de curto, miembro de la Comisión Cultura y hermano de la conflatoria, nuestra señora de origen coronado, amigos y vecinos todos. Es para mí un tremendo placer presentar al peonero de don José Antonio Margo Pobre, parco de la localidad de Huesa. Nació en el seno de una familia sencillente, el día 13 de marzo de 1971. Es natural de los Pillares. Realizó su estudio de primaria en la sala de Alcalada Real. La enseñanza media del Instituto Alfonso José también de Alcalada Real. Realizó un estudio de psicología y en el año 1996 obtenía la licenciatura por la Universidad de Granada. Colaboró en el Departamento de Psicología Experimental en la Facultad de Psicología de Gomana. Ha realizado un curso teórico de doctorado. Ha participado en congreso y simposio, especialmente relacionado con la psicología conductual, psicoanálisis y terapia de la modificación de la conducta. Posteriormente, ingresó en el seminario de César de Jaén, realizando los estudios correspondientes de filosofía y teología. Siendo bachiller de filosofía por la Facultad de Granada, que es el centro al que está asociado el seminario de Jaén, a efecto de la titulación superior académica. Fue ordenado sacerdote en la Iglesia de Jaén el día 25 de julio de 2003, por el obispo de los Santiago Canciarací. Comenzó su labor como sacerdote en la parroquia de Santa Elena y de Aguilada, que fueron su primer destino patrón. Desde allí fue paralelada a Castillo de Rocuín y de hace cinco años desarrolla su labor en la parroquia de Nuestra Señora de la Cabeza de Hueso. Ha realizado diversos trebantes, tanto de Semana Santa como de Gloria, en las localidades de Cortuna, Castillo de Rocuín, Alcalá de Arrea, Valenciana, Loja, Montefrío y La Zubia. También ha sido peonero de los grupos parroquiales de Nuestro Pueblo del Resucitado, que fue en el año 2011. Ha participado en multitud de predicaciones y en tribos, guinarios de los grupos novenos de multitudinales, intentando transmitir la palabra del Señor desde la sociedad, interpelando a los fieles en su vida y los problemas de cada día, para hacer suya la palabra de esperanza y salvación de Cristo. Intenta aprender cada día de las actitudes del Señor para poder asimilarla y dar lo mejor a los demás. Le gusta implicarse los temas sociales, porque las personas no viven aisladas, sino integradas en una sociedad cambiante, llena de luces y sombras. Y una de las misiones de los sacerdotes es intentar aportar luz especialmente a los que más lo necesitan. Tiene un profundo amor hacia la Virgen de Tisca y como hijo amado que se siente, intenta caminar a su lado, con la convención de que ella es el camino más seguro y recto hacia Jesús. Gracias, amigo José Antonio, por aceptar mi proposición de ser primero este año y sobre todo con el poco tiempo que te lo he comunicado. Y como no quiero entender, mis señores, tiene la palabra. Virgen de Tisca y de 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 la palabra. Ojalá con la colaboración de muchos y con el apoyo y comprensión de todos, esta centenaria cofradía continúe caminando en la fe, en la esperanza y en el amor, con especial predilección por los más débiles, por aquellos que nos cuentan, por aquellos que son los preferidos del Señor. Señoras y señores miembros de juntas directivas anteriores, que con vuestro esfuerzo y trabajo habéis sembrado lo mejor de vosotros mismos, dando el relevo con vuestro sello personal y de fe a personas distintas, no dudéis nunca que ese es el relevo que todos realizamos en nuestra vida y que se remonta a la fe apóstolica. Señoras y señores directivos y colaboradores de todos los grupos parroquiales, que con vuestro buen hacer, posibilitáis que la parroquia funcione en esta bella labor como es la religiosidad popular. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Quesada y demás miembros de esta Corporación Municipal, que la intercesión de María sea la que os impulse a trabajar por el bien común de todos, en pos de la justicia, la libertad, el respeto y la paz. Querido Coro Romero, la purísima, que esta noche nos ayudáis a ensalzar a la Virgen, siempre agradecido por vuestra colaboración y por el empeño que ponéis. Dios, cuando os lancé la idea de compartir este momento, supisteis afrontarlo con la fuerza y la esperanza que la Virgen da. Dios os bendiga tanto bien como hacéis y perdonadme de paso por el lío que os he vendido. Queridos hermanos todos, nos une esta noche a un muy grande, la fe que nos han transmitido nuestros antepasados, la devoción a María Santísima, nuestra Señora de Cristo. Señor, que sea ella la que ponga en mis labios estas palabras, bien sé que no merezco este don, porque seguro que cualquiera de vosotros canta, alaba, proclama y ensalza a vuestra Madre mejor que él. Si en algo puedo ilustraros, me siento bien pagado. Si en un poco puedo acercaros hasta la Madre, me siento contento. Si el corazón os rebosa de alegría, sabed que no es simple. Si la emoción llegara a vuestra alma, dadle gracias al Dios de la vida. Será el quien os llene de su Espíritu. Será el más grande el que os haga sentido, verdaderos hermanos unidos en Cristo. En este tiempo de Páscoa, que nos llevará hasta la gran noche de la difusión del Espíritu, hasta ese día de verte con usted, el camino de la vida nos sitúa ante nuestra realidad. Qué difícil es cambiar. Cómo nos venimos abajo ante la duda, la desesperación o la oscuridad. Cuando queremos ser nosotros mismos, unas veces no podemos, y otras nos quedamos ante la desnudez de nuestra pequeñez. Y cuando todo parece que nos da la espalda, hay que ser viviendo. No paramos de hacernos preguntas, preguntas y más preguntas. ¿Dónde estarán las respuestas? Es que nadie oye mi grito. ¿Por qué me siento solo y abandido? A veces me paro, y hago un acto en el camino de mi vida. Y tú, hasta el que me sere, y me dices, pregúntame a mí, hijo mío, yo te daré eso que nadie te puede dar. Yo te voy a colmar de todo lo que deseas, y mucho más. Siéntate tranquilo, mírame, rétame. Madre, madre, ¿por qué te lloras los ojos cuando te vengo delante? Madre, ¿por qué este olor a un hijo cuando ante ti vengo a verte? Madre, ¿por qué me tiembla la voz cuando te nombro en mi cante? Madre, ¿por qué siento frío al verte y necesito arrojarme? Madre, ¿por qué la granada se seca si estoy en este parámetro? Madre, ¿por qué no sé cómo llamarte cuando te rezo en mi sangre? Madre, ¿por qué sale de dentro llamarte con toda mi alma? ¡Tica, tica, Dios te salve! ¡Tica, tica, 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 taja, tica, 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 tMa, tica, 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 t ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el origen de ti, virgen de Tisma? ¿Quién fue el culpado que miró y plafó tu rostro? Ante esta pregunta, yo digo, ¿qué más da saber quién lo hizo? Solo importas tú, porque no eres una obra de arte, sino el fruto nacido de la devoción humilde y sencilla del pueblo. Porque solo tú sabes quién te hizo, así como otros misterios que nos descubrirás cuando al cruzar la frontera celestial te contemplé en toda tu singular belleza. De tanto mirarte, no sé si eres realidad o eres un sueño, siendo para mí lo mejor es que seas un sueño, porque en ellos todo es más bello. Porque para mí no eres una imagen tallada, sino que eres una mujer y que realmente nadie sabe cómo estás entre nosotros. No conocemos el porqué de tu realismo humano. ¿Qué escultor pudo soñar tu cara dulce y serena? ¿Quién pudo imaginar esa hermosura perfecta? ¿De cuántas fuentes venió para tomar las esencias de tu cara de reina? ¿Con qué benditas manos trazó tu carita serreña? A todas estas preguntas nadie encuentra respuesta. ¿Por qué nadie supo donde sufrió esta belleza que ha sido y será inspiración de pintores y poetas, de machado o de fabletas, de músicos y escultores que contigo se interesan? Todos tus fieles te rezan para pedirte auxilio y luz a sus problemas. Respeto para las razas en una sociedad abierta, consuelo para los necesitados con caridad eterna. Los que sabeños te sueñan porque es la alegría y el orgullo de esta tierra que le busca fin a los males y el perdón para los hombres que a tus manos se incumientan. Los que sabeños se acercan a mostrarse a tu planta porque tú entre todas solo tú eres la reina, dándole gozo a sus almas, llenándolo de fuerza para luchar en esta sociedad tan sólida y fiel. Virgen Santa de Tisma, ilumina la senda que me lleva hasta el cariño de tus manos de pureza. Que me lleva hasta el par de tu bendita realeza y regálame tus besos en esta noche para mí eterno en la que estoy pregonando tu celestial belleza. Guíame por los senderos donde el devoto encuentra la caricia de tus manos y esa mirada que nos llena, brotando la devoción de quienes a ti le veneran. Por ser tú la bendición todo el mundo te respeta, por ser reina soberana que brilla en nuestra sierra, Virgencita de Piscas, sagrada y bendita estela, que lo sepa todo el mundo, no te hizo un escultor ni eres talla de madera porque a ti te confinió con la fe que te profesa este pueblo de Quesada enamorado que a tu planta llora, vive y reta. ¡Gracias! 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 vida en el corazón, en lo mejor de cada uno, en la intimidad que sólo tú y ella conoces y de lugares más lejos, de nuestra bendita tierra del Santo Reino y de todos los lugares de Andalucía, de España entera y del extranjero. No hay rincón que no sepa de tu nombre, de tu figura, de tu madre gran belleza. No hay quien no sepa que a tu hijo muestra, que a todos nos lo enseña para que nos guíe cada día. Cuán madre orgullosa de dar a tu hermano mejor que tiene. No hay pueblo o aldea que no conozca tu protección de madre. Pero, ¿cómo será la romería de Tizca? No ahora, ni el año que viene, ni dentro de pocos años. ¿Qué será de aquello que tanto han sufrido y han llorado? ¿Cómo será el caminado tan lleno antaño de promesas? Y de mi sueño, Madre mía, ¿qué será de todo lo vivido durante décadas? ¿Y si la duda llega a mi alma y la paz no me deja? ¿Y si todo hubiera sido un sueño con un mal despertar? Aunque vayan las veredas y nos desmonten la sierra, aunque nos corten los olivos y no quede ni la sombra, ni romero, ni retama, y no crezcan las flores, y no esté clara la mañana, yo te aseguro, señora, que siempre habrá calerinos cantando a la manza con pozalcón en el calino. Aunque no vean el horizonte ni un animal cualquiera, y al sol caliente mi cuerpo y mi pie trovieja con piedra, y ya no encuentre el calino porque el aire no lo quiera y el agua no corra clara, yo te aseguro, señora, que siempre habrá peregrinos cantando a la manza con huesa en el camino. Y aunque se vayan los ciervos, los buitres y las aguas, y en la sierra no haya ya nada de nada, ni zorro, ni jabalíes, y la cueva del agua se reseque sin su agua brava o calma, yo te aseguro, señora, que siempre habrá peregrinos cantando a la manza con veleta en el camino. Y aunque el mundo se aclaras en la llama de la fe, y no tiene haya lideranza, y cuando el mundo se acabe ya no exinta nada, y con el correr del tiempo llega el final de esta etapa, yo te prometo, señora, que siempre habrá peregrinos en el santuario del cielo cantando a la manza con que estaba en el camino. Aplausos. 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 Amén. 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 Cuando de la Virgen se trata, no podemos sino percernos en ella. Lo mismo que dos enamorados, que no se cansan de mirarse y de estar juntos y de decirse cosas. Así ha de ser también nuestra relación con María, esa perdura, esa complicidad, esas miradas que se cruzan. Y qué decirle a la mujer más maravillosa de mí. ¿De dónde brotarán las palabras para expresar y bien expresar? Todo se queda a colpo en nuestros labios. Nuestro corazón no es capaz de decir lo que sientes. Tenemos algo muy adentro, pero no podemos acercarlo. Mirándote a ti, Virgen de Vista. Nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Te decimos y no paramos de decirte. Pero jamás podremos abarcarte. Vista, tú eres la artesanía de la Envenida Santa. Vista, tú eres la obra maestra del Creador. Vista, tú eres el reflejo de la mirada divina. Vista, tú eres la siempre desposada con el amor. Vista, tú eres el regalo del cielo. Vista, tú eres el jardín de Dios. Vista, tú eres la fuente de agua viva de nuestra vida. Vista, tú has sido escogida para ser la madre del Creador. Vista, tú eres la llena de gracia. Vista, tú eres la predileza del Señor. Vista, tú eres la mujer bendita. Vista, tú eres la fuente sellada, la viña hermosa y cercada. Vista, tú eres la escondida en la mano de Dios. Vista, tú eres la más bella de toda la criatura. Vista, tú eres quien nos ofrece el fruto bendito de tu vientre. Vista, tú eres la que teje la cúnica de bodas que nos permita entrar en el banquete del reino. Vista, tú eres la nueva Eva. Vista, tú has sido proclamada madre de todos los hombres. Vista, en ti habita el fuego del Espíritu Santo. Vista, en ti se hace verdad la luz que no se apaga. Vista, en ti tenemos el arca repleta de pan de flor de harina. Vista, eres ensalzada por tu confianza. Vista, eres ejemplo de meditar y orar la palabra que no comprende. Vista, eres la que cree en la resurrección de tu hijo. Vista, eres la madre de todos los creyentes. Y aunque estuviera pensando y hablando toda la noche, y aunque el amanecer me llegara de repente, y aunque me mire y sonríe a la gente como buen enamorado, que salga lo que hay en mi mente, que se exceden de este nombre que a fuego está grabado, y que a todos nos da la vida. Y aunque la garganta se quede seca y no pueda seguir expresando, de mi corazón siempre estará brotando, diciendo y exaltando. Que estoy enamorado de mi amiga, de mi mujer, de quien me da su mirada y de quien me muestra a su niño, de quien me enseña la luz cuando no se declara, de quien me abre puertas cuando las personas las han cerrado, de quien llora cuando estoy desolado, de quien sufre cuando no comprendo la vida, de quien me riñe cuando el sendero se muerde, de quien me dice ánimo cuando el mundo me tiene atado, de quien me susurra cada noche, te quiero, de quien me recoge cuando estoy abandonado, de quien dejó que su hijo diera la vida por mis pecados. Si, hermanos, enamorado de lo más grande, de la flor más hermosa, de la mujer más esplendorosa, de quien no me va a dejar nunca a pesar de mi flaqueza. Si, enamorado de ti, y queriéndote con locura, casi hasta perder la voz, y siquiera falta la vida, estaría diciendo mi ojos toda la noche, enamorado de ti, Tisca, de ti, Tisca, de ti, mi Virgen de Tisca. Quisiera terminar este regó haciendo que nos sintamos todos unidos en la oración y en la fe. Todos los que estamos aquí, por supuesto, sabemos que María, que la Virgen, es una sola, es una que se venera con matices dependiendo de los lugares, pero Madre de Jesús, bien sabemos que es solo ella, y todos conocemos que es María Santísima, también la patrona de nuestra diócesis de Jaén, en este caso, bajo la abocación de la cabeza, la celebramos el domingo pasado con María Isabel, y a ella la queremos, la queremos, le rezamos como hijo de una misma madre, y hermanos todos con Jesucristo su hijo. Permitidme, por tanto, que acá me te pregó, hacía una sencilla comparación entre la dos malías. Dicen que tiene Jaén, dos alegrías, dicen que una me fuma la sierra, la otra desapareció en una cueva. Dicen que una tiene un manto moldado por Romero, que la otra tiene su ciro, sostenido entre lucero. Dicen que una cruza en Zácula, entrada a la madrugada, y que se peina en el espejo de sus aguas plateadas, mientras que la otra se peina en la Sierra Ácula. Dicen que tiene Jaén, dos alegrías por él. Yo digo que no, que es una, que es una sola su patrocena, que es una sola esperanza, que es una sola cantera, dividida en dos mitades, Tiscao y Sierra Morena. Yo digo que no, que es una, que en la cueva del agua, o en la pereza, en el barrio más castizo, o en una pequeña aldea, que un solo surtido nace, del color que se lleva, y una sola plegaria de la boca que se lleva, cuando pronuncia un nombre de color, de hierbabuera. Como uno solo es el llanto que obedece tu piel, y uno solo es tu dolor, virgencita de Jaén. Dicen que tiene Jaén, dos alegrías morenas. Repito que no, que es una, que es una sola esperanza, que es una sola patena, que es a una sola a la que se le reza, dividida en dos mitades, Tiscao y María de la Cabeza. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Lo que es de fuera, todo lo que me toca a mí. Bueno, sinceramente, a ese coro, daré las gracias. Se me han puesto, como dicen en mi coro, los perillos de puta. De verdad, eh. Se me han puesto de puta. Gracias por haberme invitado este premio. José Antonio, que te digo, para mí, es un pedazo de premio. Para mí. Todo el que le canta por ella a la Carta América, le habla a mi corazón también. Sinceramente, mi más sancera es de la buena. Te lo agradezco, de verdad. Nosotros tenemos una costumbre. La estrategia de la guine de pica. Es regalar lo más grande que se puede llevar. Te voy a hacer un regalo, te digo. Aunque estamos, pobre, hoy me da igual. Pero tú regalo todo lo que hay que llevar. Entonces, yo te voy a regalar esto. Que, como digo, es lo más grande que voy a dar a una persona. La que va a llevar en su pecho. Y espero que te sientas totalmente orgulloso. Y mientras puedas, la lleve en tu pecho. Es la medalla de la Virgen de Pige. ¿Cómo no? Vamos a ver. Es la verdad. La verdad. Es la verdad. Es la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.